Hola, soy Diego Gómez, soy biólogo y hago investigación para salvar especies en peligro de extinción. Vivo en Costa Rica y coordino proyectos de investigación para salvar anfibios como las ranas y algunos felinos silvestres. Cerca del 2009 me encontraba estudiando biología en la Universidad del Quindío, una universidad de provincia de Colombia, donde el acceso al conocimiento y artículos científicos en general era bastante complicado. Esto nos entorpecía los procesos de investigación que queríamos iniciar, y entonces solicitábamos a colegas nacionales e internacionales que nos compartieran estos recursos a través de Internet. Yo he compartido artículos por Internet. Sí, eventualmente, como la mayoría de las personas lo hacen. Sí, ¿quién no lo ha hecho? Sí, usualmente. Sí, claro, constantemente. Claro, como muchos. Sí, yo he compartido en ocasiones artículos por Internet. El pasado 24 de mayo se dictó sentencia en el caso de Diego y lo absolvieron, pero ahora la fiscalía o la víctima pueden apelar. Por eso necesitamos de su apoyo, para enfrentar la apelación, pero también para buscar nuevos caminos jurídicos que nos permitan evitar que casos como el de Diego se repitan. Gracias. 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 Gracias.